Salud, ¿cómo anda, amigazo? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Algo de Sergio Fauto Gómez? No, somos muchos los Gómez. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, gracias por la invitación. Homenaje a don Alfaro. Sí, bueno, en este caso, en este mes, es Juan Manuel Alfaro, el escritor elegido. Esto forma parte de un ciclo que se llama De Pluma y Canto, que viene sucediendo en la Biblioteca Provincial desde el mes de marzo, en el que revisitamos... Que conduce el amigo Néstor Rodríguez y se hace loco y nunca aparece en pantalla. Así es. A vos le agarras. Menos mal que estudió periodismo. En el caso de la biblioteca, decidimos también abrirlo más a la comunidad, como que es un espacio en el que puedan suceder cosas en el que se integren disciplinas. En este caso, el ciclo de Pluma y Canto son homenajes musicalizados a escritores entrerrianos. Y la cita de este viernes a las 19.30 que los esperamos a todos a las 19.30 con entrada libre y gratuita ahí en la Biblioteca Provincial. Ahí tenemos una placa y ahí lo tenemos a Juan Manuel Alfaro. Ahí está justamente uno de los grandes escritores de la provincia de Entre Ríos que en la guitarra de Jorge Méndez seguramente aparecerán algunos de los recitados, ¿no? Sí. Hay una particularidad en este caso que es que Jorge Méndez, que es uno de los músicos invitados para el homenaje, y Juan Manuel Alfaro son amigos, digamos, entonces se conocen. Creo que va a ser una velada muy amena. De hecho han compuesto juntos. Sí, han trabajado juntos. Este ciclo, la parte musical, está curada por un músico joven que también decidimos desde la Secretaría de Turismo y Cultura abrir el juego a distintas voces. Se trata de Damián Lémez, es un músico de Guayaguaychú, que él es el que convoca a los artistas que junto a él proyectan las letras de los escritores en música o las ambientan musicalmente. Y en este caso, bueno, buscamos la coincidencia en el caso de Alfaro y Méndez y la verdad que estamos felices de que se pudo lograr por la agenda de los dos. Y me gusta esto de hacer los homenajes en vida. Se lo digo, que aparte tienen larga vida ambos, porque son personas jóvenes, relativamente jóvenes, que están muy saludables. Y activos. Y activos, que siguen componiendo, que seguimos disfrutando de su música, de sus escritos. Está bueno que se haga ahora. No que viste cuando otro pasó mayor vida, o te acordás. Ellos han sido reconocidos a nivel nacional y está bueno que acá en casa también justamente los distinguamos con estas... Para romper de que eso que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Sí, así es. Y bueno, le buscamos esta vuelta, digamos, de compartirlo con música. Ya ha habido otros homenajes, obvio, en estos meses que pasaron, a Salvareza, hace poco fue Graciela Pacher, que también tuvo un cruce con un trío de chicas que hacen música litoraleña, que se llaman Rumor Litoral, que algunas de ellas ya habían trabajado, poesías de Graciela. Como que también buscamos esos vínculos en los que las disciplinas se encuentran y para que también esto pueda tener impacto en otros públicos. Porque a veces como que la literatura, a veces el mundo de las letras parece como un nicho y la música por otro lado. Bueno, lo que buscamos con estos homenajes musicalizados es que se vinculen y que, como decían ustedes, que poder homenajearlos en vida a estos importantes escritores y artífices de nuestras letras. Esto es libre y gratuito, ¿no? Libre y gratuito. Es un viernes por mes en la Biblioteca Provincial. Este viernes es este homenaje especial con esta dupla. 20, 30. 19, 30 horas. 19, 30 horas. Viernes 20, 19, 30 horas. Bueno, este... Día del Amigo, sí. Sí. ¿De cuánto tiempo se conocen estos dos? No podría responderte eso, pero creo que... Eso tendría que venir a decir por qué. Estamos hablando de, sí, mínimo 30 años y la trayectoria que tienen ambos, creo que... Y la humildad de los grandes, que es lo que hemos destacado, por supuesto. Vos sabés que Jorge Méndez me contaba hace poco que se había encontrado con Yamil Ponce, cuando fue el médico, el cirujano del milagro que salvó al turista de la boca, cuando fue a presentar el libro que una escritora justamente escribió sobre Yamil Ponce, lo invitó a Jorge Méndez a cantar en la feria del libro se subió al colectivo, él decía, con los achaques de la edad y todo y se fue a encontrar realmente... Y muy feliz, yo contaba con esa admiración mutua que tenía Yamil Ponce por Jorge Méndez y viceversa. Así que hermosas experiencias. En el caso de Jorge es muy... Siempre muy bien predispuesto, ha participado en muchas actividades. La fiesta del mate lo invitaron a subir al escenario y obviamente gustosamente él sube. Y cuando va a Puerto Sánchez también los fines de semana. Y además tiene una apertura hacia los nuevos compositores, hacia los nuevos creadores. Digo, en el caso este de Damián se conocen, han empezado a hacer algunas cosas juntos y gustosamente aceptó la invitación de Damián de participar de este ciclo. Y bueno, esto forma parte también de lo que pensamos en el marco de vacaciones de invierno. Si bien este ciclo sigue todos los meses, está en el marco de las actividades de julio de vacaciones en tu provincia, que hay un montón de actividades en toda la provincia. Mañana justamente viene tu jefa, Carolina Gaelas. Sí, sí. Así que mañana justamente va a venir a hablar sobre... Hay actividades que también tienen que ver con las pulperías, las casas de campo... Los almacenes históricos que tenemos en la provincia, sí, vamos a una actividad de semana. Dejále que lo diga esa porque si no se pudre todo mañana. Memorias de almacén. Yo te paso el dato, memorias de almacén. Memorias de almacén. Muchas gracias, Germán. Gracias a ustedes, los esperamos este viernes. Gracias, eh. Ahí está la biblioteca provincial, no popular, biblioteca provincial, cito en Alameda de la Federación, frente a la plaza... Casi Córdoba. Güemes, entre Córdoba y San José. Santa Fe, ¿eh? No tenés como ahorrarle. Enorme la biblioteca y con gran espacio como para ir a disfrutarlo. Así que vayan, peguense una vuelta. Reitero, este viernes 20 a la hora 19.30, dos grandes vas a tener ahí y está bueno que se haga un homenaje a alguno de ellos, ¿sí? Hermoso encuentro. Vayan, disfrútenlo.